¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muyo, huyó! ¡Estoy grabando la luz! ¡Estoy grabando a ver, pero callado ya! ¡Buenas noches! ¡Este también es su promesa! ¡A futuras mujeres! ¡Mira, tía! ¡Mira que soy castor! ¡Te pego un río y te mato! ¡Te llanto feliz! ¡Un reaño feliz! ¡Un reaño feliz! ¡Oiga, tía! ¡Ahora, 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 tía! Métel me va de la lucha. ¡Suscríbete al canal!